Yeah, 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 doctor de Harry, viviendo a modo de jambines La niña se mala, méteme mirándome a la cara Este cabrón te cala, no sepa que disimulas Venga que grita en sangre, mientras se muere de hambre Aquel niño es homalí, no me hunde ni un tsunami Voy flotando a todas las horas por culpa de la hidroponic La adrenalina no se descarga en softonic Y tu medicina sale de mi bolivir Valeris, voy a por Madrid, sin alas a toda speed Toda speed al bajo nato, mis muertos bajo tierra en los pechos sus arañazos Ya ni la droga, calla, eso soy yo, ahora el mono es caprichoso Joder, siempre quiere más, es insaciable Yo estoy sucio y a lo mejor piel culpable del demacre La rap como palpita y verás que te asustas Me empiezan los párpados y no puedes marcar quedarme solito El humo dentro dibujo la silueta Me dejaste a la solapa Y ahora ya no se enciende mi consuelo y lupa Tinta chupa y déjate darme la chaga Se me fundió toda la pentaca y se nos fue de gramos Me dejaste de lado como las drogas Ahora me ahogas, tu recuerdo está enquistado Me grita Fanta y Turulo, taladrando un creepy El vaquirrula el gallardo Yo poniendo tiros a mis perros en el medio del octógono En el espectro con el ciego no intentes también entenderme Yo de ti hay veces que nada entiendo Que he golpeado entre tus piernas como avión hacia el pentágono Ehh, tengo en la city Que te anima ¿Dónde está la crema? Está por aquí Joder chica que la ruina no es poca Estoy de jaría en el parque Donde los niños se rascan la palma Y las pintosas con el coño dando palmas Machis y palmas pa' que el mal se distorsione Más sonrisas cabrones, menos mentiras porque es que se ve la pluma Baja la frema y va subiendo el efecto, subo a tu cama y me baja la tensión Para las perdidas donde conecta la consul, esquí de amarillo como un puto Simpson Y a mi puta bola como vivo bolso, ni este estilazo ni siquiera el puto Wilson Estos madrimes Boston, aquí el patriarca te mata con chubastón Que la chubasta, y que la freca un par de fetas se la lleva La lleva, que la freca un par de fetas se la lleva Tengo en cuenta todo aquel que me duró, tú donde estabas cuando yo me comí el suelo Cuando arrastras solo mamá daba apoyo, aquel que no lo mereció, bastante con lo suyo tuvo Amanece un 5 mayo, porque el capidón no me quito ensayo hasta al menos 4 de julio 9-17, cae el tercero, la noche entera estoy despierto Abuela y madre las únicas que llevarán a los pies de mi tumba un tirio Duerme al lado del féretro, o dentro de submarino En el estudio tras la noche, cae el bro ya sucumbió Con el tido, en este cuarto estrecho se acaba el oxígeno He志 te jago, y me trapo, y me tramo, tras tramo, muchos rap somewhere, mapan dann Dipo, Pockitipzo, hey pop, láye stop, geogra En el rescate está de este y tú representas al descaro